Cune valientes combatiendo allá en Oriente Era la última y media de la madrugada 9 de noviembre del año 91 Más de 200 guerrilleros penetraban Al beneficio allá en San Luis y lo quemaban Pero allá estaba el mal del sargento Paquilla Para remerarle el ataque a la guerrilla Junto al muñeco y al gato de San Luis Con su pájaro de acero hicieron huir Y arriba mi batallón Cuscatlán, hombre Cazadores de San Miguel Yo solo quiero al hacer este corrido Voy de mostrarles para todos mi cariño Los cazadores San Miguel Saludos, saludos a la primera compañía Del primer día Cuscatlán, Cazadores Remolinos El guerrillero era Mario Él decidió desertar De las filas terroristas Dizque por un ideal Fueron muy buenos amigos Él se los supo ganar El gato es de gente humilde Originario el gramal Eso que hay en oriente En el canto monstocal Orgullo salvadoreño Nunca se sabe rajar El gato hoy vive en Virginia Un hombre trabajador Que se compró casapropia Y hasta su troca también Yo venía bajando del cerro Cuando vi el guerrillero Con el fusil Y cuando me vio Me levantó las manos Me levantó las manos Con el fusil Y me dijo que se iba a presentar A mí se me presentó Y lo llevé yo para el A mi sargento Mucha de flores No te acuerdas Bueno, quizás Es que no estaba Por allí Que carro Que carro Estaba rebajado En esa época Ese tiempecito Estaba rebajado Lo dio Y le dije Que lo descargara El cargador Y descargarlo Le dije Así para arriba Y yo me Me le arrime A un poste De la luz Vos no andabas No estaba Ahí Y después Lo llevamos Después le dimos De comer Y después Lo pusimos A tocar Con una guitarra Canciones De Cornelio Reina De los Tigres Del Norte De Vicente Y si El baboso Podía cantar Y yo Yo tocaba La guitarra Dándole ánimo Al Al terengo Ya estaba Algo Veterano Vamos a escuchar El corrido De mi sargento Batallón Hombre de mil Batallas Allá por el mes de junio Del año no